muy buenas amigos cómo estáis estamos de vuelta en background story y hoy hay una cosita que tengo que comentar porque he estado jugueteando un poco con con los settings del emulador estaba trasteando un poco para ver si podía mejorar algunas de las cositas que veo y tal al final he decidido aunque aprendió un montón de cositas he decidido que no quiero hacer ningún cambio así radical en mitad de la serie pero puede que haga un cambio importante para el nuevo juego plus que por supuesto que lo vamos a hacer y veamos a ver si puedo si puedo mejorar algunos de los aspectos gráficos con algún otro emulador o con un cambio de configuraciones ya veremos vale pero mientras tanto sí que durante las pruebas he estado deambulando por aquí y en una de las pruebas que he hecho uno de los soldados que hay aquí fuera creo que el que llevaba el que usaba magia me ha dropeado un pedazo de hacha bueno un pedazo de hacha es un hacha entre comillas normal y corriente es de buen nivel es un tabar que es como a la mitad de los tipos de hacha de una mano pero como veis es de plata tiene 25 de afinidad a los no muertos 15 a fantasmas 5 a malvado demonios y 3 bueno y 20 a la luz los 35 a fuego son 2 gemas que le he puesto que le he puesto 2 gemas de fuego porque no tenía realmente otra cosa que ponerle de gemas pues por poner una afinidad elemental más pero fíjate que qué barbaridad la putada es que ha intentado combinar con el shatter soul con nuestro pedazo de mazo te de fantasmas demonios y no gana nada prácticamente nada de hecho que no si perdía alguna cosa y ganaba solo como 5 a la luz o algo una mierda o sea la combinación no salía nada 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 bien así que no la he combinado pero bueno la tengo aquí es un es un buen achote sabes está bastante guay así que nada he pensado que a lo mejor si que acabamos pudiendo separar un arma para fantasmas y otra para no muertos vale en ese caso pues el mazote grande se quedaría para no muertos y desviaríamos a fantasmas lo que hagamos con este hacha pequeña vale y hablando de no muertos creo tengo que mirar los mapas vale vamos a mirar los mapas pero ya estamos en la parte del juego en se nos ha abierto bastante todo ahora que tenemos la llave de hierro y además tenemos el teleport entonces aquí ya no hay nada que podamos abrir de momento porque el sello este todavía no lo tengo y el pestillo todavía no hemos visto desde donde se abre si los pudiera abrir me saldría la llavecita vale pondría unlockable si os acordáis entonces lo que necesito es ver creo que en la under city west había alguna puerta es con el círculo había alguna puerta que se podría abrir ya esa es la llave de plata esta tiene puerta con la llave de hierro esta también es con la llave de hierro es la llave de oro y esta es la llave de plata bueno pues entonces podemos ir a de san les wey que tiene un punto de guardar y podríamos ir allí con el teleport vale entonces ahora vamos a tener que ir haciendo es aprovechar que ya tenemos el teletransporte para ir creo que fíjate en la distancia a la que nos vamos aumenta el coste de maná entonces llega un punto en el que no nos podemos ir tan lejos ahora mismo podemos ir hasta el río del bosque que creo que no voy a hacerlo porque ya hay enemigos voy a ir a aquí y allí voy a esperar un poquito y para recuperar el maná porque como veis pues me quedo a nada de maná y me volveré a teleportar a al al under city aunque bueno va rápido si la recuperación de maná relativamente rápida cuánto necesito para ir al san les wey y necesito 27 vale bueno pues para 27 puntos de maná podéis aguantar conmigo no no sois aburrir tanto hay un par de cosas que podemos explorar aparte de en la propia under city y de otros sitios cuyas llaves ahora tenemos hay una mazmorra entera que no hemos visitado que es el iron maiden y allí habrá cositas de aquí esto lo podríamos abrir ahora pero esto es azul parece que de a otro lado entonces vamos a explorar primero la sala de de aquí al lado creo yo esta tenía una puerta que se abría con la iron key porque ésta tiene pinta siendo el puntito azul de que pueda dar a otras zonas del mapa entera ahí va que mal bueno espérate voy a matar al tengo que cambiarme de de artes de defensa digo de chains porque ahora mismo tengo la de veneno que no me sirve de nada aquí y el el raging egg que como no me falta vida grimorio glace nos ha dado un hechizo de hielo vamos a coger el game magic en vez del veneno y ya por lo menos sabes ahora solo necesitamos no fallar uy casi no creo que sobreviva a otro no ganamos más afinidad a no muertos y a la luz desbloqueamos con la llave de hierro y entramos eso espera que baje el riesgo uuuh hay un liche vas a oh mierda psycho drain que cabron eso me baja la inteligencia creo no al liche igual haríamos bien en matarlo con con nuestra otra arma la espada que tenemos para demonios chúpate esta cabron solo me has hecho más fuerte has hecho que ahora esto haga algo de daño jejejeje jejeje jojo 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 vale uuuh chainsleeve un barbote hostia no me cabe que puedo tirar eh tendré alguna mierda ah tengo otro barbote mmm chainsleeve creo que esto se queda atrás ya teniendo plate globes y pan brace que tengo algunos opa creo que el chainsleeve se queda un poco atrás me voy a deshacer de él por qué hacerlo porque a lo mejor aunque ya tenga otro barbote a lo mejor combinándolo subo todavía más la categoría de esa armadura lo que tengo que hacer es ir guardando colgantes y ya irlo sacando en función de lo que vea de problemas que tengo porque ahora la diferencia que tenemos grande es cuando nos metemos en un boss y nos revienta pues nos podemos teleportar a un a un taller por ejemplo a la workshop cogemos las armas y gemas y tal que nos venga bien contra ese boss y volvemos voy a interrumpir aquí un segundo pues me voy a meter una vera root que tengo mucho riesgo no quiero andarme con tonterías hostia el el cetro que lleva es de nivel alto creo que es como el segundo mejor cetro que hay me cago en mi vida todavía me revienta joder el riesgo es real pues me ha reventado a claro porque me ha bajado la inte eso me baja la defensa mágica hostia puta venga pues nada acabamos de empezar y ya estamos aquí volviendo no voy a hacer volver a teleportar dos veces y y esperar la recarga de magia y tal vale os veo directamente en la misma sala contra el liche bueno ya estamos aquí de nuevo la única putada es que el grimorio que me dio el uuuh aquí estas el grimorio que me dio el menda de fuera no me lo ha vuelto a dar me va a silenciar ah mierda sigo pensando que tengo otras cosas puestas me he cambiado aquí pero no me gusta lo que me he puesto me he puesto el game magic que ha sido un error para hacer el mindake porque es contra intuitivo es contraproducente ya me he puesto el mind assault voy a ir a lo bestia me voy a meter el crimson pain y me voy a poner el game life por si las moscas o el rigging age me voy a poner el rigging age y me voy a poner el crimson pain en triángulo crimson pain no lo hemos usado hasta ahora vale pero es el que hace más daño todavía que los que el heavy shot o que el rigging age pero me quita vida vale en defensa tengo el reflect magic en triángulo que es lo que intenté usar y falle el reflect damage pero me voy a tener que poner es que me pongo el windbreak y a lo mejor me tira otro hechizo pero en fin me queda matar a estos cabrones vale ahí he hecho uno porque he usado el el rigging age del crimson pain toma ha metido un ostión pero me lo ha dado a mi también uh windlass una ballesta de hierro y el chain sleeve ok ahora vamos a cambiar a espada y escudo para que no nos haga pedazos con la mierda esta de de la magia de area las magias de area ya habéis visto que son lo más peligroso del juego tiene un potencial de one shot que te cagas tenemos un escudo con aire es este el que me tengo que poner luego lo mismo ahora va y me tira un vulcan lance o algo de tierra pero es lo que se tío puedo defender de lo que se no de lo que no se eso es no te quiero a distancia media porque eres tan cabrón claro lo peor es que me ha silenciado porque le hago cero de daño tío esto no no me gusta lo gracioso claro es que sí que puedo usar los grimorios porque no son un hechizo a lo mejor debería meterme el heracles eso me ha quitado el silencio además claro solo puedo tener un ah eso significa que este silencio me va a quitar el heracles ah pues no aún así le hago nada de daño tío nada no me dan miedo eh debe llevar un equipamiento que te cagas este liche por lo menos sabemos que los liches tienen muy poca vida thunderburst de nivel 2 tengo el riesgo por las nubes ah demasiado rápido me va a matar otra vez joder macho que hacemos para matar este cabrón es que siempre nos pasa lo mismo eh tío siempre son las putas magias de trueno de área venga vamos allá a este lo voy a matar porque me cae mal vale y porque si me da el grimorio que no que ya no me da pues oye eso que cae llegamos aquí ya se lo que voy a hacer primero voy a meter el grimorio de intensito y ahora voy a hacer lo que tenía que haber hecho desde el principio a ver a quien le haces un thunderburst ahora en realidad esto se va a comer el silencio y luego me lo voy a tener que volver a aplicar pero ya es algo estaba a punto de golpearle a él pero si me puedo quitar alguno de estos cabrones un kiteshield no está nada mal es un escudo decente por qué tiene pm este cabrón bueno voy a alejarme de ahí que veo que está el tío por cierto también he puesto el colgante de silfide sabes ya que estaba el anillo de silfide hay que ir a tope sacamos el angel wing sacamos el escudo de bronce con resistencia al aire por si las moscas mejor con este el que hace daño en función del mana que me falta no del daño que hago drenar la mente vale no lo vas a conseguir me da tiempo a meterle otro esta vez si le hacemos daño ya lo hemos ablandado ahora que hijo de perra ahora me comes los huevos y si hay una trampa aquí me lo hubiera comido nunca os quitéis el escudo para estas movidas oh la venganza de balin tiene que ser un hacha que te cagas un van brace alchemist regent clematis sigil en city walls north vale pues voy a hacer lo mismo que antes voy a tirar el tengo un scale armor de hierro no tenía un un guante de anillas un ring mail o algo a lo mejor fue algo que me dio uno de los esqueletos pues tiraría la scale armor porque ya tengo una de agane o tiraría es que el tilt glove quizá sería lo que habría que tirar no sé por qué lo llevo equipado creo que voy a tirar el de no es que no quiero tirar el de plata tío porque luego creo que los de plata hacia final del juego son útiles para que tiro, que tiro, que tiro que tiro, que tiro, que tiro me tengo que tirar esto me desagrada hacerlo ahí va la troleación del menú me desagrada pero bueno la venganza de balin nuevo hacha de mano a ver que que nos ofreces no tiene nada así pero tiene que ser un buen hacha si es un tabar como el que he conseguido de plata es un buen hacha vale, algo podremos hacer con él en la tienda cuando vayamos guay eh voy a quitarme esto que espero no necesitarlo más por ahora puedo ponerle la galles chain voy a ponerle la galles chain ok, y ahora vamos a la por qué me dice eso si esta puerta ya la he abierto yo antes para entrar pues fíjate que curioso que el Menda de la ballesta tenía PMs un Spangehelm de bronce, paso ah, mira, si que hay una cosa que voy a hacer eso me lo ha recordado el hecho de ver lo del Spangehelm voy a cambiarme el equipo por lo que sea mejor hostia, la puta es verdad es que tenemos este equipado porque fíjate los tipos que tiene de daño esto es plata y como tal hostia, pero esto ya afinidad a la oscuridad esto es la polla como armadura, eh esto nos protege muchísimo de los demonios bueno, de los no muertos tal podría haberlo llevado equipado esta pelea en realidad no porque el daño que me hacía era elemental vale, pues esa mierda la tengo que llevar el Plate Glove es que es superior a estos, claro es una movida lo que tengo que hacer es ir a un taller y combinar movidas pero con esto va a pasar lo mismo si lo llevo puesto es que tiene mejores tipos aunque bueno, en cuanto a clases podría a lo mejor combinarlos ya no, pero lo que tengo que hacer es trabajo de mantenimiento de armaduras y tal y a lo mejor me toca farmear porque la verdad es que también para la altura del juego a la que voy tengo una armadura de mierda estos cabrones también tienen magia pero por qué también es muy bueno esquivando combos pero son ganas de tocar los huevos vengamos aquí a la otra puerta ¿sabes lo que voy a hacer? guardar la partida no quiero tener que volver a enfrentarme a ese liche me ha sido un poco traumático un poquito nada más, eh se han muerto dos veces lo han sido tres, bueno no se lo acabais de ver vosotros me decís vale, entonces por lo menos hemos temado la determinación de que podemos separar el arma de fantasmas del arma de de no muertos eso es dabuten porque realmente es un poco contraproducente intentar que el arma de no muertos sea también buena contra fantasmas no porque sea difícil entrenarla para dos cosas, que lo es sino por cómo funciona mira, voy a aprovechar para explicaroslo o no, ya os lo explico cuando estemos en el taller cómo funciona el tema de habilidades porque están un poco enlazadas desbloqueamos esto voy a poner un segundito que baje el riesgo sacamos arma y vamos para allá dónde voy a... dónde voy a parar hostia puta, me he metido en las minas abandonadas por otro lado oh, esta es la mina de piedra caliza hostia, pues de aquí entonces vamos en caminito no al final del juego pero si ya hacia las últimas zonas no estoy yo muy seguro de si me quería meter aquí de momento, pero... lo que sí que tengo que mejorar es el trunch, tío sigue siendo una maza de nivel 1 lo que sí que voy a hacer es que creo que esta zona tiene bestias, ¿vale? no estoy muy seguro, la verdad pero por si la mosca me voy a poner Puspaka que es brutal anti bestias y vamos a ir explorando un poquito pues igual debería haberme metido al Iron Maiden primero el que faltaba el elemental de agua, vale si antes estoy hasta los huevos menos mal que he guardado la partida no tengo un Undine... no lo más parecido es la Galeth Chain pero vamos, que esto es un Phantom en realidad eh... no tengo ninguna armadura con una poderosa afinidad de agua ni ningún escudo este tiene 7, pero... lo que no sé es que gema lleva me voy a poner YOLO lo que sí es verdad hostia, ni que hubiera sido aposta claro, esto tiene ahora afinidad de fuego 35 y fantasma 15 pues es la hora de estrenar nuestra nueva arma de... mata fantasmas hostia puta, os juro que no tenía ni idea hostia puta un golpe de suerte eh... sorcerer... no, enchanter a ver... lo que debería hacer es el... ah, claro pero no tengo el... el guardia porque la guardia me la va a dar el aquí lo que tendría que tener es el... es el de afinidad de fuego pero no lo tengo voy a empezar con un magic ward entonces... a tomar por culo voy a empezar con un magic ward entonces... lo que sí que puedo intentar es un break card si es de mi elemento es de mi elemento tiene un hit... bajito voy a meter un prostasia ah, no puedo acabo de meterme el magic ward pues nada meto un mistral edge y hacemos un poco de... de daño a nosotros mismos también para poder meter... vale mmm... se va a defender aquablast esto... quema el... el... el magic ward eso sí, ahora que lo pienso vamos a meternos... no tengo el de agua ah, sí, estoy ciego vale ahora sí voy a meterme un prostasia oh, que mal un golpe con... poca probabilidad, joder al pechote la verdad es que pensaba que llevaba el raging acos, lo juro pero no me lo cambié no nos viene mal de todos modos uh, este es el de agua avalancha bien bueno, no es daño letal lo que me hacía pero... pero... me alegro de haberlo parado oh, que buena vale, creo... que ya no le queda maná ah, pues sí este le echo menos daño de lo que pensaba le queda mucho maná oh, ya está venga esta vez por lo menos lo he peleado mejor qué potra lo del arma, tío te juro que le puse los salamandes ruby porque era la única gema de la que tenía dos y dije, bueno, pues se las pongo habrá más cosas débiles a fuego que a, no sé, aire, ¿no? porque además mi gema potente de aire, que es el gin amber lo tengo metido en un escudo qué potra grimorio avalancha elixir de sabios y acolyt nostrum la buten uh, chain abilities nambin claw instill indefensa abilities siphon soul venga, absorber maná de hechizos que me lancen puede llegar a ser útil pero esto parece que está cerrado, ¿no? con el sello de áster vale, o sea que esto sí es verdad que va camino ya del final del juego pero necesito recorrer otras zonas probablemente el iron maiden el iron maiden creo que las únicas zonas que son, digamos, opcionales son el sótano 2 y el 3, de hecho, ya es de el final del sótano 2 y el 3 ya son de nuevo juego más pero bueno aquí no hay nada y en el otro lado tampoco, ¿no? no, no hay nada pues nos volvemos para casa entonces vale, entonces podemos buscar otros mapas donde se nos hayan abierto puertas y podemos buscar algún taller también de hecho, bueno, talleres es que claro, no todos trabajan los mismos materiales porque taller aquí había alguno, creo no, era en la otra undercity donde había un taller pero claro, un taller que no nos servía para nada vamos a ver en el wine cellar yo sé que había alguna cosa cerrada con un sello pero ah, mira esto no lo sabía se había cerrado lo del minotauro y ahora está abierto de nuevo entonces aquí habrá algo ya sé lo que es ya me acuerdo vamos a ir para allá el punto de guardar creo que justo aquí había uno, ¿no? black market of wines vale, pues podríamos ir allí de hecho, venga, vamos a ir para allá antes de que se me olvide black market, no llegamos lo más que cerca que tenemos es el hall of revenge desde aquí podría ir andando la verdad, pero bueno ah, es un doomy es que había oído huesos y he dicho, hostia, hay que pelear pero no, es un muñeco de entrenamiento es un muñeco de entrenamiento de no muerto es decir, yo aquí podría sacar mi querido pico y entrenar la afinidad la afinidad de a no muerto tengo que tomar nota e ir apuntando donde está cada doomy entonces yo aquí le voy metiendo caña, ¿sabes? y voy probando a hacer cadenas entreno un poco y además mejoro la la afinidad, igual que sea voy a atacar a un enemigo del tipo porque estoy atacando a un enemigo del tipo lo que pasa es un enemigo inmortal además, aunque me sirva el riesgo no puedo fallar y veis, me va subiendo las afinidades me dio un criticazo que está temblando el muñeco entonces, bueno, puede que en algún momento obviamente no durante grabación me ponga a entrenar un poquito las armas y así es como lo voy a hacer básicamente para que lo sepáis pegándole a muñecos lo que sí que voy a hacer para no tener que esperar ups bueno, si de todo me voy a tener que esperar por el riesgo iba a decir, puedo estar haciendo esto a ver si hago un combo así bueno y luego le absorbo magia pero no, no funciona porque para eso tengo que esperar un buen rato y como tengo que esperar que me baje el riesgo la magia se va a llenar antes lo que sí que voy a hacer es esperarlo ya allí así que teleportarme tiene que ser desde el menú teleportation no está dentro de los cuatro grupos de magias y aquí de hecho había un muñeco que era el humano ahí está con este a lo mejor sí que me quedo un rato entrenando el espadón después del capítulo nuestro espadón estaba bien una ejecutora que nos hicimos bastante guapilla pero ya hemos visto que de vez en cuando con algunos soldados ya no hace tanto daño pues los soldados ya están empezando a ser más fuertes y no nos vendría nada mal irlo entrenando el que sí que me hace falta es un muñeco de bestia pero ese no tengo ni puta idea de dónde puede estar podría consultarlo pero eso sería inteligente entonces creo que sé lo que hay aquí dentro y si no me estoy equivocando haré bien en equiparme un poco contra bestias necesitamos mejorar este martillo está está muy atrás como hemos encontrado pocas bestias últimamente no está mal este escudo para que lo veáis es el que llevaba el esqueleto voy a llevarme esto creo que es bastante físico y blunt me interesa muy fuerte si estoy si estoy en lo cierto respecto de lo que hay aquí que me puedo estar equivocando vale estoy en lo cierto oh no 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 estoy en lo cierto es el minotauro zombie creía que era un minotauro más fuerte pero no pensaba que era el minotauro zombie me cago en mis muertos pues entonces necesitamos el shatter soul hostia puta no tengo nada que me vaya a proteger contra este cabrón eso sí nada de nada eh algo me beneficia más que me de si mira el salamandering me da 10 a blunt podría bajar y así no veis la pelea desde el desde el bordillo de arriba como fue la anterior que quiero hacer quiero meterme prostasia y quitarme los chains que tengo de de maná porque no me vale de nada intentar hacerle daño al maná a este bicharraco porque no creo que tenga maná entonces me voy a poner raging ache no quiero abusar del crimson pain es que el crimson pain está un poco roto uff que cabrón el cuerpo es vulnerable lo que pasa es que será resistente a los combos probablemente uff que mal cabrón me da vida por lo menos me da vida por lo menos ah que mal venga venga con este ritmo más calmado con este ritmo más calmado me está saliendo mejor ahora paramos un segundo no sé si meterme un tónico no es si curarme vida no es si curarme vida o o curarme riesgo voy a usar una mierdecita de estas que hace un poco de cada led bones pasa que no sé si le voy a impactar ah pues si la agility vale es también la destreza reduce la probabilidad de impacto si si la bajan mucho al enemigo voy a meterme heal y me arriesgo a que me metan un criticazo porque espero que no me pueda meter 300 de una sola hostia hostia pues con el daño que me ha hecho con el básico igual podría que cabrón como defiendes uff tengo que meterle voy a meterle un par de combos no voy a arriesgarme me voy a meter un par de curaciones uff lo bueno es que con el riesgo tan alto a la heal me mete muchísima curación también lo malo es que a no ser que me cure dos veces estoy en riesgo fuertísimo de morirme si me mete un crítico y aun así tampoco me parece imposible que me pueda matar de uno creo que me voy a meter un heracles si me queda no, no me queda me quedaría para meterle un degenerate a él voy a meterle un degenerate mejor ah no, no le afecta mierda iba a decir mejor que el agility down que le he metido pero le puedo meter el tarnish y reducir la eficacia de su mazote dato divertido creo que ya os lo conté con el minotauro original el mazote que tiene te lo puede dar y no cambia de tamaño cuando lo llevas tú sigue siendo gigantesco se llama hand of light que de pronto te ha vuelto tan bueno en bloquear combos te tengo que pegar en otras partes del cuerpo o que joder si ante las piernas funcionaron bien venga hostia puta pendientes de runas curebul belixir de reinas tengo que tirar algo por estos pendientes pues este van brace creo que se va a ir a tomar por culo debería haber parado en un container se ha desbloqueado la puerta si hay una trampa me la como cerrado con la llave de cofres ya me jode porque no la tengo me cago en dios no recuerdo dónde está la llave de cofre de hecho pero bueno como ya estamos en época de exploración ahora apuntad en el mapa aquí hay un cofre al que volver a por llave de cofre cuando tengamos la llave de cofre bueno pues nada chicos lo que voy a hacer ahora es curarme un poco a lo mejor grinde un pelín la espadita pero realmente no tengo paciencia para ponerme a grindear ahora entonces a lo mejor estoy un ratín y cuando me aburra pues sigo para adelante y os veo en un momento vale bueno amigos he estado probando mirando todos los mapas tal y el único camino que tenemos ahora mismo para progresar es volver a la a la sala aquella el acantilado aquel dentro del sótano dos de las minas abandonadas donde había un par de diablillos negros que nos tocó mucho los huevos antes del dragón de aire y allí hay una puerta que podemos abrir con la llave de hierro y aparte hay varias partes de de aquel sótano que no hemos explorado porque nos pusieron tiempo os acordáis que nos estuvieron poniendo nos pusieron un contador de tiempo y tenemos que llegar a a recorrer todo el laberinto aquel antes de que se pasara el tiempo voy a una mierda de suerte estoy teniendo con con las mierdas estas he decidido que ya que estoy explicando me voy a tomar todas estas movidas y en que hora macho tampoco tengo mucho más no esto ya es el drain mine esto cura cosas vale pues tampoco tengo mucho más entonces pues nada que lo sepáis que mirad el resto de mapas y no he visto ningún otro camino así evidente tenemos esas dos opciones por un lado las minas que os he dicho el sótano el B2 de Abandoned Mines y luego el Iron Maiden no hay nada más que explorar a ver si puedo llegar necesito 51 de mana pues nada chicos os veo allí a ver muchachos he parado aquí antes para en un taller que había a mitad de camino este es el que hay en The Keep justo aquí fuera nos peleamos contra Rosencrantz porque tenemos que parar por aquí tenemos muchas cosas que a ver si las combinamos de armaduras y tal no quiero toparme con que de pronto quiero conseguir coger tesoros y mierdas y no tengo hueco así que a ver que podemos hacer lo primero a ver si podemos pasar los stats de puta madre que tiene este guante algún otro porque esto baja a gauntlet baja de categoría y pierde mucho tenemos un bum brace tenemos un plate globe que es el otro que tenemos se mantiene en tilt globe este baja de categoría no pues no que el globo es más que plate globe uff perdemos aquí es que es doloroso es que no quiero perder eso tío mmm y si combino el bum brace con el otro por lo menos me compensará rondanche parece superior unas afinidades de mierda y este pierde pero algo es algo necesito el espacio de inventario además no puede estar pijo ahora mmm el barbote a ver si con el basinet me sale algo bueno ya no tengo dos barbotes vale porque el otro que conseguí lo perdí y hostia el armet es bueno a ver que pasa con las afinidades físicas no tampoco tiene muchas aunque esto es una pena esto no está mal así que venga nos llevamos el armet tengo además claro es que esto ya es de plata esto no lo puedo combinar bueno ahí hemos hecho un poco de hueco en escudos vamos voy a intentar combinar este escudo con este otro hacemos un quad shield es un poco inferior creo que el hostial hitter es muy superior qué pena porque combina la el piercing si combino los dos circles hago otro circle y solo se transfiere un 60% digamos de mmm el kite hace un spike y lo hace de agane pero es que el kite es superior y además pierde casi todas las afinidades eso ocurre mucho cuando cambias de material si pasas a un material superior lo acabas pagando en afinidades esto baja a un buckler en serio estos dos pedazos de escudos me bajan a un puto buckler de mierda madre mía qué loco joder es que entonces no tengo una combinación buena a ver si esto es subo a la categoría del material pero no salgo ganando nada pierdo mucho con el kite me hace un spike que baja un poquito y pierdo las afinidades bastante fuertes es un putadón es un putadón y con el hitter me hace un cuad qué mal qué mal voy a tener que aguantarme y este habíamos dicho que hacía un spike el spike no está mal o sea esto dentro de lo que cabe esto sería un cambio decente vale sobre todo porque además el spike a lo mejor él sí puede combinar con otros pero claro estoy perdiendo estas afinidades tan buenas se van un poco a la mierda las dos podríamos hacerlo por la ciencia pero realmente no estamos ganando nada hombre es un poco más rápido tiene un agility menos 3 en vez del menos 4 que tiene este pero es que creo que es por el material creo que es que el hierro es más pesado y aún así fíjate siendo el agane teniendo el agane debería tener más fuerza y más inteligencia y aún así tiene menos por el hecho de que debe de ser una categoría justo por debajo aún así mira lo voy a hacer y si me quiero poner culo duro en algún momento con hacer el equipo de puta madre o vosotros decir no yo quiero ver equipo de puta madre pues ya me pondría a farmear escuditos y hostias de los enemigos de aquí podemos hacer un round que no está mal perdemos aún más afinidades con el hater también hacemos un round es un poco inferior al round perdemos afinidades de nuevo fíjate ya es como si no hubiera tenido edge desde el principio y tenía 20 es la putada a veces de combinar equipamiento este cambio no es tan malo dentro de lo que cabe pero sigue siendo bastante nefasto no me gusta mucho pero bueno le daremos con las gemas le daremos lo que le haga falta francamente mira bueno os voy a enseñar como es el spiked y luego lo combino con el round vale simplemente porque lo veáis voy a quitar el arma que es como mejor lo vais a ver el hater lo habíais visto vale este lo llevan muchos esqueletos este lo podríamos farmear de hecho es que es de bronce ni siquiera que sea de agane ni nada el spiked es este de aquí vale como el nombre indica pues tiene un pincho vamos a sacar el trunch para que lo veáis un poco más de lado pues tiene un pincho ok entonces simplemente era porque lo vierais vale porque nos íbamos a conseguir otro spiked shield entonces los combinamos y nos hemos hecho un round que es ese que os dije una vez que lo llevaba un hombre lagarto y dije ese escudo es superior considerablemente al que llevamos vale pues es este entonces ahora lo que hay que hacer es ponerle gemas pero eso lo vamos a hacer después de combinar armas a ver si podemos hacer algo guay pasa es que aquí no podemos trabajar la plata pero bueno es lo único que no podemos trabajar venanza de baling no tiene afinidades definidas es bastante físico pero nada más vamos a ver si podemos mejorar esto el goblin club es lo que más me importa y la lanza la lanza también está básica tío con esto nos hacemos un cetro decente pero no quiero hacerme un cetro con esta falchion hacemos una espada corta que es peor que la falchion la falchion no está mal dentro de lo que cabe con el tabar hacemos un tabarzin que es considerablemente inferior lo único que ganamos es que la afinidad bestia se mantiene entera pero ni siquiera se mantiene la de aire y fuego no me gustaría tener que entrenar de cero un arma contra bestias la verdad vamos a ver qué podemos hacer con nuestra lanza con esto hacemos un tabarzin también con esto hacemos un bastón de mago bastante peor que el de invocador con la falchion haríamos una espada corta que no es ni medio buena no tenemos muy buenas combinaciones con esto seguimos teniendo lanza a ver si nos podemos hacer una ballesta de centilla de algo esto hace un wizard de staff y encima de bronce osea pierde hasta el material bueno hostia puta esto hace una espada ancha espada ancha es justo por debajo de la executioner creo o no espera la broadsword yo juraría que la broadsword era por encima de la executioner me estaré equivocando porque viendo los números de abajo de fuerza sabes hombre tiene menos penalización de agility pero tengo que estarme equivocando pero por algún motivo yo juraría que la broadsword estaba por encima de la ejecutora también podríamos pensar en combinar alguna de las armas que tenemos a ver mira voy a aprovechar para explicaros la movida que os dije que os explicaría el asunto es veis ahora mismo las clases de acuerdo igual que con las afinidades normalmente si tú te quieres poner un poco culo duro con el juego tú podrías sacar afinidades a tope de dos tipos en un mismo arma vale técnicamente se puede sacar 100 en todo siendo un poco culo duro y entrenando una barbaridad pero yo no quiero grindear tanto pero ya puede ser muy eficiente en vez de tener un arma para cada tipo que es un poco lo que estoy haciendo ahora se podría tener un arma para cada dos tipos pero eso funciona de manera más eficaz si los tipos los decides porque veis por ejemplo que este arma que originalmente tenía una afinidad a bestia razonable ahora tiene dos vale esta la hicimos con la fandango y algún otro espadón que hicimos vale entonces peleamos mucho con bestias al principio con ella y tiene dos de afinidad a bestias y tiene menos 11 a no muertos porque es esto porque cuando vamos ganando afinidad a humanos o a cualquier tipo ganamos afinidad y vamos perdiendo afinidad tendemos a perder afinidad de los dos tipos por debajo entonces yo por ejemplo me podría hacer este arma contra humanos y contra fantasmas y luego me haría otra contra bestias y contra dragones y otra contra no muertos y contra demonios vale esa sería la forma un poco de min maxear y cuántas armas necesitas para cubrir todos los tipos pasa de ello lo estoy haciendo una con cada uno porque también vayáis viendo más variedad de armas vale de espadón espada corta maza lanza ballesta vale pero si ya viendo que hacia el final juego nos vamos quedando un poco cortos sí que podría hacer eso vale ahora mismo por ejemplo podría combinar esto con el bueno no puedo comer con el tabar porque es de plata vale pero podría combinarlo con esto para hacerme la espada más resistente contra fantasmas vale lo que pasa que en este caso no me conviene este tipo que me haría un tabar fin pero lo que haría sería a lo mejor combinar los dos tabar en el hacha siguiente y eso intentar combinarlo con la ejecutora vale pero vais viendo por dónde va el tema no entonces por ejemplo yo sí que podría intentar combinar la lanza con el goblin club pero me hace otra lanza básica sin embargo si es verdad que pierde algo de la afinidad a dragones pero la de bestias la mantiene pero bueno veis cómo va el asunto y aquí las afinidades elementales se mantienen aumenta en físico pierde un poquito en en agua y en luz pero casi nada y bueno pues cosas que podríamos hacer en el futuro la sabermaze no la podemos combinar eso ya sabíamos que era un una cosa que estábamos pagando pero la combinaríamos con la espada corta lo que pasa es que la espada corta ahora mismo afinidad demonios real no tiene tanta tiene la afinidad demonios que tiene por las gemas que lleva vale y hasta dentro de un buen rato no voy a encontrar el dummy para entrenar el para entrenar contra demonios esto no tiene nada de elemental debería intentar usarlo para combinar a tipos de armas superiores una ballesta ligera fíjate voy a probar muchas veces las mismas siempre me pasa la rapier está por debajo de la falchion hacha de batalla es peor que esto esto ya lo he probado las combinaciones con la necesito combinar algo con esta lanza y con esta maza no estoy contento con cómo están entonces me voy a ir al baúl a trastear voy a guardar algunas armas voy a sacar algunas otras no espero antes de hacerlo bueno da igual voy a decir antes de hacerlo voy a desmontar la venganza de bali ni el hacha de plata esta lo voy a hacer sí que lo voy a hacer sí que lo voy a hacer para poder quedarme con los mangos que tengan y tal y cual sabes entonces desensamblamos el burning brand ha cumplido su propósito y lo voy a desmontar ahora creo o lo sigo usando contra fantasmas joder lo que sí que se me ha quedado cojo es la ballesta la ballesta es que no sé con qué entrenarla realmente la voy a desmontar sé que la tenía montada por tener una y por llegar a más objetivos pero nada ya montaré una cuando quiera farmear un poco los break arts el heavy grip puede ser muy bueno entonces nada voy a trastear un poco con el baúl y ahora nos vemos espero que no se me olvide yo voy a seguir hablando por si porque estos días estoy un poco ocupado tal entonces a lo mejor no puedo montar el vídeo editarlo hasta dentro unos cuantos días y lo mismo para entonces se me olvida que tenía que quitar esta parte y no la quito entonces vamos a guardar esto vamos a guardar esto que no lo puedo montar ya veré si guardo algo más de momento con esto me vale tengo muchas cosas que puedo sacar la sever maze el cudi rapier guisano hostia tengo muchas cosas que podría ir probando voy a guardar joder lo que pasa es que también me gustaría probar hacer combinaciones entre sí a ver voy a guardar esto no puedo guardarla porque la llevo equipada o qué combined items cannot be stored separately in the container ah vale porque estoy guardando desde el menú de entonces voy a guardar esto que no puedo trabajarlo aquí luego lo saco vale así me dejo más hueco para ahora sacar otras movidas y trabajarlas voy a guardar también los colgantes que no los puedo trabajar y así saco piezas de equipamiento que sí que pueda aunque creo que de armadura no tengo mucho guardado creo que todo lo he ido combinando así un poco a lo loco y no me quito los pendientes de runas porque los llevo equipados hueco para gemas hay muchos a lo mejor vuelvo a sacar alguno de los filos que he metido vale pero la glive está montada la glive la voy a sacar porque una glive es mejor que una spear y tengo que mejorar mi spear lo que es de agane lo voy a sacar incluso el tabar que acabo de guardar lo voy a sacar también y ahora voy a sacar armas de nivel bajo a ver si las puedo combinar en armas de nivel superior y gastraf bow venga lo voy a intentar sacar también y tengo dos huecos más que van a ser el summer button y la falchen vale de esta manera he podido sacar todo lo que puedo trabajar se quedan aquí las cosas de plata que no puedo trabajar en esta tienda y que aunque las pudiera trabajar ahora mismo la tienda que tengo que puede trabajar plata no puede combinarla con cosas diferentes a la plata ya más adelante en el juego hay una tienda que se llama godhands que puede trabajar todos los materiales y combinarlos entre sí pero aún nos queda un poquito no estoy seguro ahora mismo de cuando se abría creo que se abre de hecho creo que es una de las de las puertas que están cerradas con la llave de plata en el under city no, aunque le vuelva a dar no, no compruebes el container eso es lo que yo quería guardar el escudo vale, volvamos al callo al final no me hace falta ni quitar esa parte porque como he estado hablando todo el rato y goblin club, esta hay que mejorarlo sí o sí con la glive hacemos una lanza es una mejora de mierda esto pasa un lang de bebé es peor que el saber maze pero es mejor que un goblin club entonces es una posibilidad y como eso no lo podemos combinar con nuestra otra maza con la executioner nos haría una light crossbow con la lanza nos haría un lang de bebé no me interesa en principio tener un martillo de dos manos contra dragones pero eh, que si se torna, se torna esto haría una ballesta sería interesante tener una ballesta contra demonios sería interesante, es una posibilidad esto hace un battle knife que es una mierda creo que es el peor cuchillo me puedo estar equivocando pero creo que es el peor cuchillo que es el battle knife, luego el scramasax luego el throwing knife no me lo sé de cabeza hubo un tiempo en el que me lo sabía de cabeza Francisca es peor, vale esto lo he probado, sí, el battle knife con el rapier me hace una glide y de, categóricamente peor pero es una lanza de centilla entonces con esa y con esta podríamos a lo mejor tirar a la superior no siempre es así a veces la, un arma se combina consigo misma y te da la misma vale, no siempre subes a la siguiente con un guisarme me hace otra sabermaze ganamos algo no creo, ¿verdad? perdemos de hecho incluso pierde en dp máximos espaza, es una espada malilla con el kudi haría un scramasax el kudi es mejor que el scramasax tú, 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 tú y con una falchón hace una rapier que es peor que la propia falchón esto, podríamos mejorar el goblin club a una short short pero estaríamos tirando una falchón a la basura voy a intentar combinar de todo con el goblin club, la verdad primero castraff bow va, ya está contra bestias, no queda ni medio mal con el tabar es un desperdicio mejoramos el goblin club pero el tabar es bastante bueno, no quiero gastarlo en esto una espaza una espaza también con el rapier de hierro seguimos haciéndola de agane sí, tanto con hierro como con bronce la hacemos de agane con el kudi haríamos un scramasax que es una pérdida con esto ya lo probé, ¿no? una broadsword pues no, creía que la broadsword era una espada un poco mejor pero no, debe de ser la básica con el summoner baton hacemos un clergy rod que es malo con la falchón ya lo habíamos visto vale, voy a probar las lanzas a ver qué puedo hacer con la lanza con la glaive solo le subo el... ah no, ni siquiera le subo el material me cago en la leche con la sabermaze lo paso a landebebe con el wizard staff lo paso a battle knife con el tabar hago un tabar fin con la rapier hago una espaza con el guisar mantengo la spear con el kudi hago un scramasax también con esto sigue siendo una spear con esto es un wizard staff con la falchón es una espada corta voy a intentar combinar algunas de estas cosas entre sí tenía dos guisarmes, ¿verdad? mira, esto es lo que os decía no progresan combinan sus afinidades y tal pero no se pasan al siguiente tipo de arma con esto sí no sube el material me parece una lástima gastar el wizard staff por el hecho de que es de agane pero realmente es un poco mierda viendo los stats que tiene voy a hacer esta combinación es una pena perder el material pero prefiero el tipo de arma por las combinaciones que me abre entonces tener un sabermaze de bronce a lo mejor me permite que alguna de las combinaciones que no nos valía la pena con este de hecho este no, este se mantiene alguna de las combinaciones que no nos valía la pena con este a lo mejor con este otro sí que nos vale la pena aquí no ganamos nada un hueco de inventario ganamos hostia, esto es un downgrade de material esto nos haría otra glide pero perdemos, perdemos y con esta no lo pasamos a agane es una pena porque esta rapier no es buena no tiene afinidades como la otra la otra tiene una afinidad de oscuridad al menos digo de luz con esto hacemos un scramasax de bronce espaza light crossbow con la falchen hacemos un rapier con el coving clove hacemos un lang de BB pero lo bajamos de categoría si cambiamos el orden cambiamos el material no, no se queda el material del de arriba lo imaginaba pero la verdad es que como no estoy siempre seguro de cómo funciona esta movida tengo que intentar mejorar esta glide no quiero tener que consultar tablas tío pero voy a tener que acabar haciéndolo la cimitarra es justo el arma de debajo del rapier y luego va el falchion creo no sé si hay algo por medio estoy por hacer la ballesta esta para los demonios lo que pasa que una cosa buena de este arma es que le podríamos meter 3 gemas creo y no es si tengo ningún ningún grip para ballesta que sea tan bueno y sería una pena perder esto pero lo podríamos intentar y disparar demonios desde a tomar por el culo me vendría muy bien el sitio a donde voy a ir de las minas abandonadas lo intentamos ya es demasiado tarde para arrepentirse en realidad no puedo cargar la partida pero un escramasax pero no gana la gana un punto de la afinidad a luz que tiene y con esto no mejora nada claro con el culo también baja escramasax que de combinaciones llevan ahí con esto se hace gastraf bow pero de agane pero es que el gastraf bow es peor que el light gross bow y no ganamos afinidades que nos justifiquen hacer este cambio si pudiéramos combinar este gastraf con otra cosa que lo hiciera una light crossbow también podríamos hacer este cambio para tener la broad sword y ver si esa nos sirve contra para combinar algo o probar con esta si lo único que quiero es el tipo la afinidad a luz no quiero perderla así porque si con el culo ya lo había probado el summoner baton es que no es malo no quiero perderla así como así no, esto es una bajada que te cagas bueno a ver es la primera lanza baja el primer espadón realmente bajada bajada no se puede decir que sea pero esto baja goblin clave si es una bajada que te cagas esto baja un chamcak que es solo bajar un peldaño pero claro pierde el material entonces fijaos la diferencia tan bruta que hace en fuerza pero el chamcak es el hacha que hay justo por debajo del tabar si no recuerdo mal no sería tanta bajada de no ser por perder el material un wizard de staff no entiendo la lógica de alguna de estas combinaciones si es que tiene que tener alguna creo que voy a cambiar la voy a sacrificar la falchion que no tiene afinidades ni nada para mejorar el goblin club y sacarlo del pozo porque es que nada con lo que se conviene lo mejora a lo mejor desde una espada corta podemos trabajar vamos a ver mira hostia una espada nórdica esto ya es una pequeña mejora perdemos la afinidad al aire ganamos afinidad física contra bestias no sirven ambas vale esto es una opción pasa que bueno no perdemos del todo esta afinidad a la luz pero es que tampoco a ver esto es lo que habíamos ido haciendo para demonios técnicamente nos interesa más esta combinación pero nos sale de mierda ojo es que la espaza es peor aún que la espada corta bueno el cudi hace un throwing knife es peor que el cudi no mucho pero no ganamos nada el server maze me hace una light crossbow que podría intentar combinar con la otra pero me baja el material a bronce con esto no no obstante quiero tener una ballesta contra demonios y contra es que no funciona igual de bien porque demonio ganar afinidad a demonio me hace bajar a humanos y a bestias entonces no me interesa me interesa que sea contra dragones no me interesa combinar a ver que la puedo hacer ballesta igual eso sí vale o sea yo la puedo hacer ballesta igual pero con la que la quiero combinar es con la lanza al final hay que tener cuidado vale porque no es esta ballesta esta ballesta es la que tiene un poquito de luz es esta y la convierte en una broadsword que es una basurita es un poco mejor que la spear pero lo único que ganamos es que conservamos la afinidad a bestias pero perdemos la mitad de la afinidad a dragones ahora si la podríamos usar para pelear en los muros de la ciudad que hay mucho dragoncito e intentar recuperarla allí pero vamos a ver que más podemos hacer con con la light crossbow con francesca escramasax goblin club se acaba volviendo loco uno probando mierdas ya no sabe las que ha probado las que no ha probado con el kudi me hace otros cramasax con el sabermaze me hace otros cramasax madre de dios ay no la he probado con la glide me hace un battle knife estoy por combinarlo en plan yolo pero no quiero tener dos espadones lo que no he conseguido es mejorar la lanza esta de ninguna manera tío me parte los huevos a ver esto lo hace tabarzin pero no quiero tener un hacha de mano contra dragones y encima es una pérdida de de rango de fuerza de todo con esto hombre mira por lo menos no pierdo categoría de un arma me gustaría que fuera una lanza pero si no se va a dejar y a ver si ahora si que las puedo combinar ahora me hace un goblin club en serio me estas hablando tío vuelve a ser un puto goblin club es la misma porra que era esto antes esto es troleo fino que más podemos hacer con esto con la glide baja battle knife y encima de bronce con el tabar se hace un chamcak esto no es tan y medio mal esto lo podría aceptar veis como no baja tanto veis el chamcak que se hacía de bronce bajaba 18 aquí perdemos 3 de fuerza pero realmente no baja tanto lo que pasa es que un chamcak contra dragones no es lo ideal lo suyo es tener una lanza que tiene un rango buenete pero bueno esto sería aceptable para mí con esto nos hace lo mismo con la rapier nos hace una espaza con el guisarme nos hace un cetro con el cuddy un scrumasax todo hace scrumasax con el cuddy con la shiver maze una shiver maze igual y además de bronce también este cambio podría ser aceptable la francesca no eso desde luego la putada es que estoy pensando si convertir esto ¿vale? este es el arma que tengamos un poco muerta ahí ¿vale? de demonios que la podríamos intentar combinar con la de con la de no muertos en el futuro entonces si lo convierto en scrumasax ya es una daga pero las dagas con las mazas suelen hacer combinaciones muy raras entonces no sé yo que tal claro que todo con una ballesta acaba dando dagas o cosas raras no sé mira la ballesta que tenemos de bestias antes de liarme a lo mejor sí que quiero intentar combinar esto con el con el espadón que hemos hecho de dragones pasa que es una bajada importante si pudiera comprobar antes de ello cuánto baja un scrumasax o que combina un scrumasax con el Bradshaw pero es que no quiero estar consultando guías que lo he dicho antes me estaría ahorrando tiempo quizá voy a hacer un segundo mira las dos armas más de mierda que tengo me voy a hacer un sabermaze con ellas que es el segundo mazo y tenemos otra pieza más con la que jugar tengo un par de sabermaze de bronce que si las combino darán otra igual efectivamente lo único es verdad que las afinidades buenas se potencian con esto no juega bien con esto me hace un battle knife con esto me hace un scrumasax con el tabar un francisca la Bradshaw me hace otro sabermaze de bronce con el QD me hace un scrumasax de bronce pues nada creo que lo que voy a hacer es quitarme de en medio una de ellas vale simplemente combinarlas para deshacerme de una y creo que ya no tengo ninguna combinación así más que me sea ventajosa que pueda hacer realmente porque ya todo lo demás es para abajo bueno había dicho podríamos hacer esto con la de dragones hacer el chamcak me evitaría tener dos espadones me da un poco de pena sacrificar el tabar de agane pero bueno tenemos otro de plata que en el futuro podríamos intentar combinar con este quizá no porque el de plata tiene afinidades a no muertos y a fantasmas lo combinaremos o bien con el mazote de no muertos o bien con la espada de humanos según veamos venga pues para no llevar dos espadones vamos a hacer este cambio y al menos a los dragones me puedo enfrentar con escudo y que no me hagan one shot con el aliento entonces vamos a montar esta la voy a montar con el heavy grip porque me interesa que sea más de filo el dragón con el que no me he enfrentado todavía es el de nieve que no hay un dragón de agua es un dragón de nieve vale pero vamos es el elemento agua entonces le voy a poner el salman de ruby porque todavía no tengo una dragonite como se llamaba nuestra lanza se llamaba siegfried si no era así ahora sí lo es siguiente es la ballesta de bestias tenemos el simple bolt el stone bullet el stone bullet es bueno tiene un hueco no tenemos ninguna vale voy a meter un silfito paz porque las bestias suelen ser de tierra y por lo tanto débiles al aire de hecho veis que ya teníamos una afinidad razonable al aire ya no le pega el nombre de trunch entonces como lo podemos llamar voy a poner simplemente cazadora y si se os ocurre un nombre bueno para nuestra ballesta de caza me lo decís me lo dejáis en los comentarios como siempre hola lekai te quiero y estas cosas las vamos a guardar como materiales y ahora en escudos el round este que me he hecho es bueno en general físicamente entonces le voy a meter gemas físicas o gemas de como esta que me protejan de movidas evitar ataques mágicos esta me interesará en el escudo que tenga para afinidades mira esta la quiero la night killer evita evadir ataques físicos y que más tenemos speedster mira evita que me metan el agility down y tenemos un escudito así con afinidades de centillas en general que es muy bueno para evitar para combates de cuerpo a cuerpo no pueden reducir la agilidad que al fin y al cabo es porcentaje de acierto y puede evitar ataques físicos y ahora tenemos que hacernos un escudo anti magia que me imagino que va a ser con el circle shield porque tenía ya ah bueno este ya tenemos el jean amber entonces me puedo hacer el heater hostia lleva una dragonite no es que sea bueno contra dragones que viene con una dragonite y un salamander ruby hostia en la dragonite ya sabes a donde se va vale pues entonces le vamos a meter a esto el mana breaker hostia esto ya está por cambiar el jean amber meterlo aquí voy a hacerlo porque el ataque de área de viento es lo que más veces me mata pues le voy a meter a esto una white queen y que le den por el culo vale no creo que nadie nos vaya a meter namnes nunca y le voy a meter el ambar de jean aquí al heater este y nos hacemos un escudo que tiene afinidad a fantasmas y resistencia al ataque de aire y al fin y al cabo son los liches y los y los elementales de aire son los que más nos meten esta mierda sabes hostia puta y encima muy bueno contra ataques perforantes oh yeah oh yeah y la dragonite se va para nuestra sí le habíamos metido un salamán de ruby por meter pero tenemos una dragonite oh yeah jeje vale más cositas tengo que sacar las otras antes de entonces sacar las otras armas antes de seguir colocando gemas y por cierto he dicho que iba a guardar todas como materiales no es cierto vale la ballesta la vamos a seguir intentando entrenar contra demonios aunque técnicamente podría empezar a usar bueno da igual vamos a almacenar algunas cositas de primera es eso ahora retiramos el shatter soul y el tabar no sé si cogerlo si voy a cogerlo porque me echo muchísimo espacio me lo voy a llevar eh no voy a llevar más agarres no voy a llevar los bucklers uff tengo mucha armadura que puedo intentar combinar y tengo espacio de inventario a tope y luego ya sacamos los los otros movidotes uff pues este capítulo va a ser mucho de mantenimiento no sé si al final borraré esta parte del vídeo y os subiré solo exploración y simplemente os explico luego lo que hago a lo mejor esto lo puedo subir con un vídeo oculto o algo para el que le interese ver esta movida porque sé tampoco quiero hacer o sea mi instinto me dice tú súbelo todo y el que no lo quiera que lo pase pero a ver yo quiero hacer una serie de calidad no una serie en la que te saltas la mitad del contenido porque es un peñazo de de menús pero claro también en cierto modo pienso que el que a estas alturas de la película en 2021 esté viendo un vídeo una serie de va grande story quiere enterarse de estas mierdas entonces estoy un poco ahí ahí el clove es inferior pero el material es superior pero pierde todos esos beneficios nada esto con el rondanche baja con el gauntlet me puedo hacer un bum brace y esto es una mejora pues ahora el bum brace quizá lo pueda utilizar de forma más eficaz no sé si con el propio rondanche no me hace un plate blow es justo el inferior pero con el tilt no el tilt era todavía superior esto baja o no no el armet es ahora mismo el casco bueno que tengo con un cabaset me baja a barbote ah no el barbute era superior no sí que lo es ah claro vale que al final no me pude quedar con un barbote porque no porque no me dio dos tenía uno yo pero no me dio otro el esqueleto al que mate no pero el barbote sigue siendo inferior al armet que casi me lío y encima pierdo cosas en el rondanche baja gauntlet con el tilt globe baja gauntlet y encima hierro con las chain leggings gauntlet de hierro voy a ver si puedo hacer algo con esas chain leggings bajarlas a ring leggings y con esas ring leggings me hace una fush camp que no estoy seguro de si son justo la inferior o justo la superior del chain leggings pero me lo pasa a hagane y como las afinidades que tiene son basura de todos modos me lo quedo porque ya hemos visto que cuando tienes afinidades elevadas pero baja pero pasas al siguiente material el cambio de material se te come la mayoría de los upgrades esto me haría ring leggings que es peor no mucho peor pero peor con un band brace me hace un salet que es un escudito digo un casco pero yo necesito botas con el caba set me hace unas chain leggings que si efectivamente son inferiores aún así me sube las habilidades de las afinidades me sube las clases y me baja las afinidades con este breastplate me hace un band brace nada el breastplate con la scale armor me hace una brigandine que es superior pierdo un poquito de afinidades pero creo que me compensa la brigandine empieza a ser serious business me falta me falta poder pasar este equipo de hierro a gane con esto lo hago van brace que es un poco inferior pero es que lo que no quiero es perder toda esta mierda tío pero no veo manera de que lo pueda conservar salvo combinándolo con otra cosa que lo tenga igual aquí tengo que ir ya probando combinaciones esto me hace unos knuckles es peor uuuh segmentata ah no es peor que la brigandine es verdad la segmentata es la que estaba entre las entre la buena con la que hice esto y la de debajo con la que lo combiné creo que ahí quedaba vale nada es que veo un nombre que no he visto todavía y es como tiene que ser por encima porque estoy en la mierda pero no 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 siempre es por encima chain leggings hemos visto que era por debajo ahora estoy un poco probando las últimas combinaciones simplemente para comprobar pero esto ya estaría no me puedo deshacer por desgracia del del tilt glove que tengo de hierro pero en fin me quedo con el rondanche y me quedo con el de plata y los otros irán al storage de aquí me echo con el armet el cabaset nos lo quedamos como material de cuerpo tenemos una brigantina y de patas tenemos las botas de pelea fußkampf creo que es pelea a patadas o pelea a pie o algo así en plan en alemán entonces de armas tenemos la carrion que no ha cambiado la glive esta se va al storage la siegfried se ha convertido en este hacha el trunch se ha convertido en esta ballesta y ya estaría hemos reducido que bicho tenemos que seguir trabajando en estas armas esto se va al pocete vale lo que no estoy seguro es a donde iba a ir ahora ah bueno y luego en escudos si es verdad pues nos hemos hecho este que esta da buten para pelear en cuerpo a cuerpo nos hemos hecho este que es uno de que es mediocre ahora mismo no tiene nada importante hemos pasado la gema buena a este que es nuestro escudo mágico antifantasmas antifantasmas anti todo vale la movida es que nuestra arma antifantasmas de momento es la es esta que va a dos manos pero bueno como voy a sacar el otro es verdad tengo que montar el otro hacha no porque ya la he sacado creo el hacha de plata hay también la otra ballesta en el gendarme que tenemos dos huecos este hacha lo usaremos contra phantoms el break heart siempre es una buena opción el break heart se lo debería poner alguna de las otras quizá aunque tengo que comprobar a lo mejor ya tienen un break heart la demonia va a ir para el otro las dos demonia de hecho si me caben en este que le pondría yo esto va a ser para fantasmas supongo un salamander rubi ante la duda dos salamander rubis la última vez que tomé esta decisión salió de puta madre ahora mismo está montada tal y como la teníamos y creo que se llamaba burning brand que si tenéis un nombre mejor para esta mierda pues me lo decís quiero comprobar las gemas que llevo en la carrion llevo una geralis vale pero no tiene hueco para meterle una segunda gema esto lo podemos mejorar casi seguro tengo que tener un agarre de espada que permita llevar dos gemas por huevos que lo tengo que tener y si no lo saco del del inventario del cachar donde se sacan cosas aquí no me indica cuántos huecos hay counter guard qué gracioso la knuckle guard tiene espacio pues a esta le voy a meter la brave heart y la geralis y se va a seguir llamando carrion al menos hasta que se nos ocurra algo mejor o cambie tanto como para merecer un cambio completo de nombre y por último nos montamos ballesta contra demonios con el simple bolt porque que yo sepa no tengo nada mejor hostia no tenemos esto no tiene espacio para gemas la voy a seguir llamando a angel wing pero creo en la última visita que haga al al storage tengo que comprobar si tiene si tengo otras bolts que pueda probar porque porque joder sin la demonia pues no hace nada tiri 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 entonces que puedo guardar de aquí nada solo tengo hueco para un arma tal cual pero para desmontar tengo bastante hueco el alfis este creo que es mejor que el wooden pole que bueno este ahora mismo esta puesto en la que tengo que guardar en la glide si ya no me importa el alfis debía ser lo que teníamos en la lanza antes de transformarla en un hacha y de estos estoy casi por guardar el circle shield pero bueno si de hecho lo voy a hacer porque los escudos si los desmonto y tal me puedo quedar con la gema pero luego ya con nada más y de aquí voy a guardar el chain sleeve voy a guardar el bum brace el cabaset y ahora tengo que pensar en que anillos y colgantes y tal saco porque ya empieza a tener muchos y no hay tanto espacio entonces vamos a guardar esto y por último que vamos a sacar no tengo piezas de ballesta eso es una putada debí haber pensado en eso cuando transformé el arma en fin sacar el salamander ring el sinfit ring estará contra el mal y contra esta contra el humano esta no me sirve mucho teniendo la pushpaka ufff pues ahora mismo es una putada voy a tener que empezar a usar contra demonios el martillo de luz que a ver si quisiera estos cambios podrían no ser permanentes porque podría cargar la partida de abajo sabes y deshacer todo esto y ya estaría pero no lo que si que me da eso a entender es que no tengo que quedarme con todo lo que he grabado de aquí porque el capítulo se habría acabado ya pero bueno tenemos todo montado todas las armas y tal tenemos todo lo que tenemos la puta es que la angel wing ahora mismo está inútil tenemos que usar el satel soul que como dijimos pues la entrenaremos contra un dead y contra evil perderemos poco a poco la afinidad a fantasmas pero es lo que hay contra fantasmas nos nos acabará sirviendo esto cuando lo combinemos con la carrion y y la sigfried la acabaremos combinando con la cazadora tarde temprano cuando encontremos una forma ventajosa de hacerlo así que como además nos encontramos más bestias que demonios y los demonios con esta más o menos nos defendemos por la 25 de afinidad a la luz que tiene así nos vamos a quedar y si no los quemamos con fuego con esta mierda entonces voy a recuperar un poquito de maná de hecho me voy a equipar esto voy a recuperar un poquito de maná y y me teleporto hacia el sitio de las minas no me puedo ir desde aquí al iron maiden y que le den a las minas abandonadas claro pero es que si me voy desde aquí al iron maiden eso sí que es un capítulo entero jajaja vale entonces voy a ir a las minas abandonadas ahora hay menos que hacer allí que es el bandits hollow a donde tengo que ir lo sabremos enseguida es aquí uuuh desde cuando hay de estos vale aquí es donde estaban los diablillos pues nada nada no se hable más yo encantado hostia es durete oh es verdad llevo esta mierda eso es un demonio oh esta ralentización aqua blast están los dos y además está el otro cabrón la puerta que tengo que abrir es esta a lo mejor me tiro y que le estén por el culo ya está y aquí hay más de ellos pero no parece que haya de los otros por qué de pronto les meto tampoco si he mejorado la afinidad del arma creo que es porque estos deben de ser de nivel altito ya seguro que si vuelvo a los muros de la ciudad a los que hay allí les meto bien pero estos llevan equipamiento de agane este cabrón lleva un tabar y lleva el mismo escudo que yo es decir lleva mejor hacha y mismos y no y el escudo es el de pincho es el que lleva este me la he jugado dejándome pegar por este que me haya esquivado ahí es muy malo si se me va este combo antes de que lo mate me tengo que curar tengo que curarme ah pero lo he matado es algo es algo vale tengo mi riesgo muy alto pero lo que tengo que hacer es no matarme de una hostia me gusta este hacha tío la forma que tiene es muy interesante este lleva una maza pero bueno ahora le metemos fuerte si entra entra pero si no creo que esa maza redonda es la buloba buen combo muy buen combo vale ha estado un poco peliagudo pero pero hemos sobrevivido a la próxima vez encuentro con enemigos así que les meto tan poquito de daño me equipo el crimson pain y a tomar por el culo pero llevaban equipo ya al tete podía haber comprobado a ver si había trampas la verdad uuuh pirates mate la compañera del pirata un criss de damasco su puta madre un hitter shield de hierro ostia esto me va a venir genial para combinaciones otro swansong pero potion grimorio salamandra este me hacía falta que me sube la afinidad de fuego del arma vale entonces ahora tengo que salir de aquí tirándome por el precipicio ah no 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 mierda no puedo explorar el resto de la mina desde aquí porque la puerta estaba cerrada por este lado es un error grande pues mira chicos creo que lo voy a tener que dejar aquí me guste o no me guste para que no se quede tan soso el asunto pues voy a salir de ahí fuera me voy a pegar con los cabrones que hay ahí fuera vale pero pero ya en esa sala voy a tener que guardar porque me tengo que dar un voltio vale entonces como realmente tendría que irme al otro lado de las minas abandonadas para desde allí ir haciendo el laberinto y ahora mismo no me apetece lo que haré será volverme al de keep con las piezas nuevas de armas que tengo pues comprobarlas a ver qué tal a ver si tenemos alguna otra opción nueva tal podemos combinar en nuevas armas y lo que sea la pirate's mate ya la estáis viendo vale no parece que lleve nada especial es una crescent no está mal pero tampoco genial pero bueno probablemente nos permitirá hacer alguna combinación buena coño no guardé la glavia al final probablemente nos permitirá hacer alguna combinación buena como mínimo a ver si puedo sacar el angel wing de ballesta que no me va a servir de nada como ballesta porque no le puedo meter la demonia pero bueno tampoco es el mayor de las la mayor de las pérdidas y el escudo sí que me puede ser útil el escudo a lo mejor me permite combinarlo con con este otro heater y subirlo a hierro además este tiene afinidad a bestias eso seguramente es porque lleve una gema este seguramente lleva la gema de bestias aunque tiene 10 también contra el mal tendrá hueco para no sé ya lo veremos de momento vamos a lo que vamos vamos a matar al al lagarto que hay ahí y al y a los dos diablillos y a tomar por el culo hostia pues el lagarto está ahí abajo creo pues yo me equipo contra los diablillos y ya está contra los diablillos vamos a tener que usar el satter soul por lo que hemos comentado antes vale me gustaría poder llevar el escudo antimagia pero que cabrón como huye se mantienen justo fuera de rango los cabrones uy que lento no esto no es lo que yo quería hacer qué malas probabilidades tengo de impactarles toma esa puto jaja la baiteadinha y ahora al otro vale con estas no llego tampoco uff mala ahora lo voy a intentar y si sale sale toma ya jaja pues salió salió a ver mira lo tengo que acercarme más al borde estás ahí abajo está ahí abajo no me voy a curar voy a bajar a por él así que si no voy a tardar 5 años en poder golpear con un poco de daño me pongo el round por si le podemos evadir una hostia equipo la siegfried y hacemos el jerónimo dios que miedo pasa ven aquí cabrón no reconozco la espada que lleva y si la sigo intentando distinguir fallo el combo vale decía que no podemos ir explorando por esto esta puerta está cerrada y aquella la de este otro lado creo que tiene un sello de no sé qué movida lo podría mirar en el mapa pero vengo por el camino difícil no esta también tiene un latch solo abriremos explorando el mapa desde el lado contrario voy a curarme un segundo os voy a enseñar el mapa para que veáis a lo que me refiero me podéis decir vosotros en los comentarios si queréis que siga por aquí o si queréis que vaya al Iron Maiden porque realmente sí que podrías ir por aquí no lo estoy haciendo ahora porque se me hace un poco tarde pero a ver yo por aquí tengo por explorar esto de ahí esto de aquí hay dos salas al menos aquí hay otra sala al menos todo esto tampoco nos llevaría mucho tiempo qué cojones me voy a la treaty room y lo hago os quitaré lo de inventario para que el capítulo no sea eterno y ya estaría no espera lo que hay aquí son orcos y los orcos son humanos vamos con la ejecutora a tope pero si tengo que teleportarme a la treaty room hostia y tenía que haber bestias justo en la treaty room venga vamos a estrenar la ballestilla que no les va a hacer nada pero defensa me voy a poner el ward sí que les hace sí hostia puta sí sí que les hace va tiene veneno el ward no me sirve de nada no les había distinguido bien el color claro estos son los azules que tienen este es el amarillo de veneno hay que entrenar venga lo bueno es que con esta ballesta les puedo mantener al rango y no me pueden alcanzar ahora me tengo que quitar el veneno eso sí que luego se me olvida la animación de hechizo con la ballesta está guay vale por donde tengo que seguir es por ahí es donde me saltaba la alerta ya de del temporizador vale no me equivoco es que a veces al cambiar la orientación del mapa despista mucho más de lo que parece tengo que ir primero a la derecha que creo que había una sala pequeña con un cofrecito y un mímico que la primera vez que intentamos hacer el mapa fuimos para allá y lo cogimos pero la segunda no y luego en este cruce hay tres caminos dos caminos que no hemos visto y en esta hay otro más me podría ir sin maná también puedo ser un poco menos retra y por si las moscas me puedo poner el game magic y de hecho creo que voy a poner el el dueling impact también podría poner el parálisis pulse y paralizar y silenciar a todo el mundo y que nadie me puede hacer que pueda tocar pero creo que me vale con primero recuperar un poquito de maná de hecho el game magic me lo voy a poner en el círculo el dueling impact en el triángulo porque me lo voy a quedar y luego cuando tenga un poco más de maná voy a cambiar el game magic de nuevo por el raging ache y fuera en serio me vuelve a activar el time trial pero por qué bueno mira me da igual yo voy a explorar mis salas igual pero no sé por qué me he preparado eso sí tanto con la ballesta cuando voy a ir con la ejecutora si es verdad que volveremos a sacar la ballesta en el pasillo creo que había un pasillo donde había moquetes hostia demonios mierda que llevo el sorber magia hay que cambiar no quiero la magia ya si que voy a hacer una cosa mierda había otro tengo el guard mierda lo falle esto no está saliendo bien que me quita el la parálisis me lo quitan las lágrimas de yggdrasil voy a meter un vera bull un vera root y si le puedo meter al cabrón este un spirit surge mierda creo que se da el brazo porque se me ha ralentizado ahí un momento eso significa que fallara casi seguro no le di bueno algo es eso lo mata bien el otro cabrón viene gran error y con la ballesta me debería me debería poder deshacer del del mimo me doy una vera root vale uh he ganado un break art thunder wave vale los break arts se ganan en función del número de enemigos que matas con un arma lo que significa que para algunos vamos a tener que farmear muchísimo porque además los break arts cada vez cuesta más ganarlos entonces ya para conseguir los terceros y cuartos de cada arma vamos a tener que farmear una barbaridad mucho mejor daño de que peche que tendríamos hostia ese disparo ha sido muy rápido hostia pues si le daba le daba ahí me la jugué no me das nada putos los mismos a veces tienen objetos muy buenos aquí no hay un trap clear ni nada ok cerrado con la llave de cofre me cago en dios tengo que salir por aquí voy a hacer lo que dije voy a ponerme el parálisis pulse y el dueling impact y voy a a ir silenciando a todo el mundo y paralizandolos que nadie me toque solo paralizaré a los mierdas normales estos espérate que ni siquiera sé en qué botón he puesto cuál vale, correcto no se deja bueno, el silencio va si me pega, me pega mocos estos son mocos normales con un solo flechazo caen venga venga vale es verdad, había más trampas en este sitio de mierda aquí mismo había alguna mierda, este cabrón está en medio no quiero caer en trampas a este no le voy a dar hay una pared y se ha caído en una diabolos mira, ese hacha es el mismo que hemos conseguido hace poco la del pirata holy light vaya una hostia me acabo de llevar me voy a curar anda, esto es otro cruce de caminos que rico tengo que mirar el mapa entonces vale, vamos a ir de izquierda primero que será una sala sola lo de la derecha a lo mejor luego con vuelve a dar la vuelta para vale, vamos a ir por la por aquí pues no, no es una sala sola uff ostia, aquí hay mucha peña que no se me acerque nadie este viene, el otro es venenoso mira, tengo que meterme un verabull si tengo alguno tengo uno, exactamente no, venga estamos a tope, ¿no? pues estamos a tope que cabrón a ver a lo que haces, hijo de puta que? el ataque especial no cuenta ni para Parálisis ni para lo otro será cabrón quita de en medio hace daño hace daño no sabía que hacía daño aparte de meterme el veneno el ataque dicen a los enemigos del jugador no, si no no, si no no, no no, no no, malo voy a darme una voy a meter un antídoto al salir ni siquiera ahora porque a lo mejor me metí otro todavía venga, aprende cabrón Nada, un Fairy Shortle, vale, eso es mejor que usar el antídoto, que no estoy nadando en maná, esos estarán aquí, aquí tiene que haber trampa casi seguro, a este lo vamos a silenciar, y lo vamos a paralizar, vamos a intentar navegar un poquito por el borde, hostia, aquí hay más, en la puta boca, me lo he topado, hay otro aquí, también es mago, no soy una mierda, macho, estoy combeando de oído, estoy muy loco, eh, ¿dónde he llegado? He dado la vuelta, ¿verdad? Su puto madre, fíjate la vuelta que hemos dado, hemos venido aquí, 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 claro, y como, hostia, podía haber ido por la izquierda, vale, pues lo que voy a hacer ahora, podría dejar que pasara el tiempo y que me devolvieran a la entrada, pero bueno, si llego aquí, ya subo, a la que falta. Ahí va, me he caído ahí, es que este hace dos recorridos diferentes, ¿no? Primero se va para allá, y luego sube y viene para acá. Entonces, claro, he ido a saltar, no he sabido al final hacia dónde saltar. Vale, ahora me voy a ir a la derecha. Mal. Iba a decir, si entra el silencio, entra, y si no, me da igual, porque su primer instinto es bufar a un compañero. Mal. Vale. Hay otro moco. Es de veneno. Puto. Tenía que haberle hecho combo. Esto se olvidaba que no los mato de una. Vale. Mierda, acá hay otro. Es que que pueda ir bajando de riesgo también me compensa, ¿sabes? Lo importante ahora es ir chequeando un poco el mapa para no dar más vueltas de las debidas. ¿Ahora dónde estoy? Vale, esto sí es nuevo. Vamos a la derecha. A ver si aquí hay algún tesoro. A ver si lo esquivamos hábilmente. Vale, hay efectivamente algún tesoro. Y vamos a cambiar a un arma más apta para matar a estos cabrones. Nos vamos a bajar el riesgo. No quiero andarme con tonterías. Igual cojo Crimson Pain. Y Raging Ake. He hecho al revés, que siempre tengo el Raging Ake ahí, y si no, me acabaré liando. Ah, no me vale la pena hacer ahora Raging Ake. ¿Crees que vas? Me gusta que el ángulo del ataque cambia realmente con la altura a la que estoy atacando. Cuando ataca muy en horizontal, hostia, ataca al que no quería. Me he despertado otro enemigo. Venga, uno menos. ¿Veis? Aquí pega en horizontal. Esto es una bestia. No debería estar pegándole con este arma, pero tampoco quiero cambiar de arma 90 veces. No hay un Dispel. Suelen estar ahí detrás. No sé si siempre. Affinity. Esto es una lanza. No sé de qué tipo. Ya lo veremos. Hay que romperla, no obstante. Una Hellraiser. Guay para hacer ataques mágicos. Grimorio y este. Vale, eso es regeneración. Gauntlet, Circle Shield. No está nada mal. Es una corchesca. De puta madre. Es una lanza de buen nivel. Vale. Y ya creo que no me da tiempo a explorar el último recoveco. Pero bueno, yo lo voy a intentar. Tenemos muchísimo riesgo. Es decir, si nos encontramos un moco no lo vamos a matar ni de coña. Pero vamos a seguir intentando hacer lo que hacíamos antes. Vale. Paralizar y silenciar a los enemigos y que les den por el culo. El Dueling lo tenía aquí. No vayamos a confundirnos ahora. Ah, seguía paralizado. Qué guay. Vale. ¿Hacia dónde tengo que ir si quiero llegar a la última sala que me queda por explorar? Creo que es por aquí. Hostia, es un poco complicado. Vale. Podría ir aquí. Ah, vale. Entonces tengo que seguir recto. Tengo que seguir recto y al fondo es a la derecha. Básicamente. Este viene hacia mí, así que supongo que no está paralizado. El otro está huyendo de mí, así que supongo que sí lo está. Hola. ¿Esto no se mueve? Da but, eh. ¡Ya! Nada, ya no podemos llegar. Se acabó el tiempo, chicos. Hostia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? He vuelto a donde empecé. Y los moquetes vuelven a estar ahí. Bueno, pues nada, chicos. Espero que lo hayáis pasado bien y que os hayáis entretenido. Lo voy a dejar aquí. Aunque quede una salita por explorar. Probablemente la exploraré fuera de cámara. ¿Vale? En algún momento que pueda. Porque es que creo que había una forma de desactivar el time trial, pero la verdad es que ni me acuerdo. A lo mejor tengo que llegar desde algún otro lado y desactivar, ¿sabes? O abrir las puertas esas que estaban cerradas y cuando llegue desde ese lado ya puedo explorar desde atrás. Y solo se activa el time trial si voy desde delante del laberinto, ¿no? Pero bueno, yo la verdad es que esperaba que hubiéndolo superado una vez ya no me lo volvieran a poner. Pero no ha sido así el caso. Así que, pues nada, chicos. En cualquier caso, en el siguiente capítulo sí que sabemos lo que vamos a hacer. Vamos a explorar la doncella de hierro, el Iron Maiden B1. Así que espero que os lo hayáis pasado bien. Digo de nuevo y nos vemos en el próximo episodio de The Bad Grand Story. Hasta entonces, amigos. Chao. Chao.